¿Qué influencia han tenido los postmarxistas que mencionabas antes? Bueno, una influencia, yo diría radical, porque los postmarxistas en alguna medida son antimarxistas, llamativamente. Son postmarxistas porque insisten con insertarse en la tradición marxista de pensamiento y porque retoman esa tradición, no tanto para absorberla, sino para dinamitar el economicismo del marxismo tradicional. El postmarxismo no es Antonio Gramsci, el postmarxismo no es Althusser. Gramsci y Althusser van, en todo caso, marcando la ruta que lleva hacia el postmarxismo, pero de forma todavía esencialista, economicista, moderna. El postmarxismo es postmoderno, en la medida en que busca la deconstrucción de la identidad y no puede, por lo tanto, entender que hay algo llamado identidad de clases. El postmarxismo, al depender de la idea de que la identidad es algo contingente, es decir, necesariamente construido por la evolución de la historia y de la sociedad, no puede entender la clase social como algo objetivo. Y el marxismo dependía de un entendimiento de la clase social como algo objetivo, divisable, y dentro de lo cual podía inyectarse conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de clase. El postmarxismo va a decir, no, lo que está haciendo el marxismo es limitar el espectro de representatividad que tienen las izquierdas. Porque las izquierdas siguen insistiendo con representar a las clases obreras, como si las clases obreras fueran entidades esenciales, poseedoras de una identidad objetiva, cuando en verdad lo que la izquierda necesita hacer es hegemonizar los distintos puntos identitarios de identidades contingenciales. ¿Esto qué significa? Significa identidades precarias que no dependen del marco económico de producción, que eso es la clase social, están surgiendo en el mundo y que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo, la identidad del feminismo, con el género, las identidades LGBT, con las etnias, las identidades indigenistas, los multiculturalismos que ustedes padecen hoy en Europa, y que ya pronto van a llegar también acá, las cuestiones raciales, es decir, tenemos posiciones de sujeto, ya no clases sociales, hay una multiplicidad de identidades contingenciales que nosotros como izquierdistas necesitamos hegemonizar, lo cual significa, necesitamos irlas pegando una con otra a partir de nuestro discurso ideológico. Lo que necesitamos es hacer es que el feminismo, los LGBT, el Islam, ¿por qué no?, los indigenismos, los antirracismos, etcétera, se vean todos representados bajo una ideología izquierdista. Y eso es el postmarxismo, eso es Ernesto Laclau y Chantal Muffet, por ejemplo. Entonces, entender esto es esencial porque nosotros seguimos peleándonos contra la clase obrera, o seguimos peleándonos contra aquellos que querían movilizar de alguna forma a la clase obrera, y la izquierda ya no está movilizando a la clase obrera, no le interesa siquiera. No la moviliza no solamente porque no puede, sino porque se ha resignado a poder movilizar a la clase obrera, porque ha encontrado que hoy, en el mundo de la postmodernidad, le conviene asistir ideológicamente a nuevas posiciones de sujetos enmarcadas en identidades contingenciales. Bueno, súper interesante tu análisis, la verdad que es para reescuchárselo. La última pregunta es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.